Salud amigos, salud, buenas noches, buenas tardes, donde se encuentren allí en la iberohispanidad, en América Latina, en España, en los Estados Unidos, hasta en Taiwán tenemos seguidores, así que es un placer saludarlos, es un placer recibirlos, compartir con ustedes esta noche, esta tarde, en la que tenemos a un invitado muy especial, yo le he dicho que es uno de los intelectuales, después he corregido uno de los analistas para hacerlo más suave, más lúcidos que tiene América Latina. Así que será un placer compartir esta noche con alguien que ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido embajador de su país, Nicaragua, allí en España, ha sido embajador de Nicaragua en España, es autor de varios libros, de muchos libros, que hablan de geopolítica, de historia, es profesor de historia, es profesor de política internacional, un hombre que ha nacido en la bella, en la hermosa Nicaragua, que tanto amamos, que yo visité hace muchísimos años y que siempre me ha impactado. Tengo el placer de saludar y de presentarles al profesor Augusto Zamora, quien en estos momentos se encuentra con nosotros. Augusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, un placer saludarte, Augusto. ¿Cómo estás por ahí? Igualmente. Bien, escuchando el canto de las cigarras y las chicharras, que esta es la hora, ¿sabes? Tú estás en el medio de la selva, por allí, más o menos. ¿Cómo es? Tengo un área protegida de 12 manzanas de bosque, y aquí hay un anidamiento importante de aves, de zona migratoria e insectos, los que quieras, incluyendo mosquitos, claro. Los mosquitos son, para quienes hemos vivido en África, es un insecto complicado, porque es el transmisor del paludismo principalmente, el dengue obviamente, y les tenemos a esos pequeños animalillos una adversión especial. Es que son complicados en todas las zonas tropicales. Aquí en Nicaragua, en Centroamérica, se han lanzado campañas intensas para disminuir al máximo su defecto. Se ha avanzado muchísimo, pero en zonas selváticas, campesinas, sigue causando daño en la población. Sí, escucho, escucho, qué hermoso, qué hermoso... Son las cigarras. Las cigarras, las cigarras del Centroamérica. Y tú que has vivido, Augusto, tú que has vivido tantos años en Europa, hoy quiero que hablemos de geopolítica, yo te he escuchado, he leído uno de tus libros, de los tantos libros que tienes, y que realmente todos, todos, y doy fe, por eso te he invitado, porque doy fe de una originalidad y una fecundidad muy importante, increíble para Latinoamérica, pero tú que has vivido tanto en Europa, tantos años en Europa, que conoces perfectamente, no solamente como embajador, sino como profesor y como persona que ha residido allí, hablaremos de geopolítica, en esta geopolítica tan complicada que nos presenta esta situación de Ucrania, la guerra, en fin, todos los temas que hablaremos. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué pasó con la bella Europa? Con aquella Europa de la convivencia, de la tolerancia, de la libertad de prensa, con aquella Europa que irradiaba arte de vivir, el placer de vivir, con cada país, con su particularidad, pero, digamos, era un lugar donde se respiraba oportunidades, oportunidades para el futuro, digo, de libertades y demás, más allá de lo económico. Y resulta ser que casi que de un día para otro, en el lapso de un mes, esa Europa, obviamente que estamos generalizando, y siempre es arbitraria toda generalización, esa Europa volvió a sacar aquellos fantasmas de cancelar a quien piensa diferente, de la rusofobia, de combatir, de querer hacer una guerra, y vamos a la guerra y a la guerra contra los rusos, contra esos bárbaros, de cancelar a Dostoyevsky, cancelar a Cheikovsky, cancelar a artistas, hasta han cancelado a los perros rusos que participaban en certámenes de perros, la ensaladilla. Sí, los árboles, también los árboles. Los árboles. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué mudó? O esos fantasmas, en realidad, estaban escondidos. Y hablo del belicismo también, esa Europa que creíamos pacífica, que creíamos... En fin, has entendido la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Es que no ha cambiado. Lo que pasa es que se vivió un periodo, digamos, casi idílico, durante la Guerra Fría, cuando el temor terrible que había en Europa Occidental a la Unión Soviética llevó a Europa Occidental a querer ser el contraespejo, a querer ser ellos todo lo que decían que no había en Europa del Este comunista. y así se irradió la imagen de un grupo de países pacíficos, tolerantes, abiertos, pero esto desapareció de golpe con el suicidio, el asesinato de la Unión Soviética y es, no sé, como por ponerte una imagen, como si tienes un perrito amarrado mucho tiempo y de repente lo sueltas y empieza a correr desaforadamente para disfrutar de aquello que antes tenía, se lo habían quitado y ahora lo volvía a tener. Y yo a la gente le recuerdo mucho que después de desaparecida la Unión Soviética Europa Occidental a través de la OTAN se vio envuelta en una guerra tras otra de agresión volviendo a sus viejas prácticas, o sea, fue un paréntesis la Guerra Fría y después se volvió a lo mismo de siempre. Y el momento culminante fue la guerra contra la mínima Yugoslavia de Serbia y Montenegro que yo esa la titulé en su momento es un artículo que apareció en el diario El Mundo cuando en el diario El Mundo todavía se podían publicar esas cosas. Yo la llamé la primera guerra geopolítica del periodo por Guerra Fría porque fue una guerra que promovió Estados Unidos con su títere británico con el propósito de tener una justificación para ampliar la OTAN al este. Y si tú te fijas después de la guerra contra Yugoslavia la OTAN inició un proceso expansivo de una velocidad alucinante. Año 99, ¿no? Sí, exactamente. Después vinieron las invasiones de Irak, Afganistán, la destrucción de Libia, es decir, Europa en su esencia. cuando Rusia decide por unas razones que a mí me parecen absolutamente razonables para una gran potencia poner fin a una política a todas luces aventurera dirigida por Estados Unidos, Europa entra en shock. ¿A qué momento te refieres eso? Cuando Rusia pone fin, dices tú. Cuando invade Ucrania. Ah, ok. Perfecto. En febrero del año pasado. Exacto. Eso produce en Europa un shock del que todavía no se han recuperado. Porque estamos acostumbrados, digamos, a una pasividad de una década de Rusia mientras la OTAN seguía, 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 metiéndole el dedo en el ojo, en el oído, ¿sabes? Y Rusia advirtiendo, advirtiendo, advirtiendo hasta que se acabó. Y esto llevó a otra cosa que es preciso tener en cuenta para entender la psiquis política de Europa ahora. Y es que cuando ellos tras la invasión de Ucrania ellos inician toda esta batería de sanciones, represalias y guerra económica para destruir la economía rusa. Ellos reciben un segundo shock. Y es que no solo la economía rusa no se derrumba, sino que la economía europea se desploma. Eso no estaba escrito ni en los peores manuales de pesadillas geopolíticas europeas. Entonces, Europa se ha quedado en un estado de shock respecto del cual solo sabe reaccionar con el efecto del perro de Pablo siguiendo adelante. Es decir, destruir, destruir, destruir contra Rusia más armas, más armas, más armas. No hay, si tú lo ves, ningún otro discurso. Se quedaron como paraplégicos mentales. y en esa situación vemos otro episodio que ya se ha vivido, se había vivido en Europa y es la posición de la izquierda. Cuando la primera vez en un día... ¿La exposición de la izquierda? ¿La? Repítelos, Augusto, no comprendí bien. ¿La exposición de la izquierda? No, la posición tomada por la izquierda. Sí, claro. Que eso ya se había vivido en la Primera Guerra Mundial. Cuando los partidos socialistas y comunistas llaman a los obreros a rechazar la guerra porque decían que era una guerra de oligarquía, de clases dominantes, donde los obreros iban a morir, pero los partidos de izquierda, con excepción de los comunistas, es cuando se da la ruptura entre socialistas y comunistas. Los partidos socialistas van en masa tras la banderas ultranacionalistas a las trincheras. Y ahora hemos visto a la izquierda europea hacer exactamente lo mismo. Es decir, a las trincheras ciudadanos contra el enemigo. ¿En nombre de qué? Del ultranacionalismo, pero ya no europeo, sino atlantista. es decir, vamos europeos a morir para defender a Estados Unidos. Entonces, es como la decrepitud en hechos de una región que en una época dominó el mundo de manera sucesiva, que produjo una inmensa cantidad de científicos, pensadores, de filósofos y que ahora es digamos un cadáver, una momia, un zombi que está ahí esperando a ver qué dice Washington, qué dice Biden, qué dice la clase dominante de Estados Unidos para ver qué hacen ellos. quiero decir con esto que ha desaparecido el discurso europeísta y que ha sido sustituido totalmente y uno no tiene más que leer los periódicos Le Món, El País, El Corriere de la Cera, que es el mismo discurso atlantista donde los intereses de Europa han sido borrados de una manera asombrosa y el caso más patético es el de Alemania. La sensación que da y tú lo acabas de describir es que efectivamente hay un discurso único que viene de Washington, que viene de la City de Londres también y que viene a través de los medios de comunicación de pocas agencias que son las que dominan el discurso y que son a partir de las cuales maman cotidianamente las redacciones de televisiones, cadenas de televisión, periódicos y demás. Lo que llama la atención y yo no sé si tú tienes la impresión porque yo lo he recorrido el spinel digamos, he recorrido el hilo es que cuando uno remonta ya sea de la estructura bancaria, de la estructura de las grandes agencias de comunicación, uno termina confluyendo siempre en la familia Rothschild. ¿No tienes tú esa sensación? Por alguna razón ya sea por ya digo medios de comunicación, por George Soros en América Latina con su Open Society que trata de promover las ideologías de género y todo lo que pueda ser disruptivo para las sociedades sobre todo las sociedades católicas latinoamericanas en algún momento uno se encuentra con los Rothschild allí financiando orquestando ese discurso único ¿tú crees que es el mismo que se está desparramando por todo el planeta en lo que se supone que es la opinión pública que en realidad es creo que el 20% de la población del planeta porque el resto de la población América Latina África Asia Medio Oriente Asia Occidental no están en este discurso pero ¿no crees que hay como un discurso único que se repite en todos lados? Lo hay en Europa curiosamente menos en Estados Unidos donde en las clases intelectuales hay un debate curiosamente son los republicanos los que llevan la voz disonante frente al discurso belicista demócrata y yo en esto quiero hacer un paréntesis porque si uno hace memoria las guerras de Estados Unidos las inician los demócratas y la paz la suelen firmar los republicanos con la excepción de George W. Bush pero bueno el resto con excepción bueno siempre hay excepciones que confirman la regla ahora debemos tener en cuenta una cosa tanto en Europa como en Estados Unidos y también en América Latina la concentración de los medios de comunicación en pocas manos es la tónica en mi primer libro sobre política geopolítica dediqué un capítulo a este tema porque fue por ejemplo en Estados Unidos asombroso que en un periodo de 20 años 5 empresas controlaban casi la totalidad de los medios de comunicación de Estados Unidos que iban desde las revistas de deporte y eso ha ocurrido en Europa es decir en España son tres grupos los que controlan el 90% de los medios de comunicación en Francia se está dando un fenómeno similar de manera hay una coordinación de grupo de grupo dominante en el que prácticamente la disonancia ha desaparecido solo la encuentras en internet solo la encuentras en diarios digitales pero el debate como tal ha sido borrado ya ni siquiera la izquierda plantea nada y el ejemplo más patético a mí me parece España donde están discutiendo las leyes trans por aquí leyes trans por allá mientras Europa se encuentra un pie de una posible guerra nuclear y eso no lo toca nadie ¿me entiende? es decir es como la muerte cerebral de Europa y su parálisis intelectual para no tocar un tema que consideran tabú y que la guerra siga ¿sabes? yo reivindico siempre una frase que escuché hace mucho tiempo que dice que en la geopolítica no existen las coincidencias si no se tocan ese tema los temas esenciales que las poblaciones están reclamando y se habla de estos temas que son importantes política de género divorcio aborto en fin todo lo que hace a la vida natural y por la cual creo que la inmensa mayoría estamos de acuerdo pero si se hace tanto hincapié es porque hay una intencionalidad hay un objetivo buscado que es distraer la atención no focalizarse en lo importante y siempre creo yo esto es un tema de fondo siempre con la idea con la intención de generar caos y generar confrontación interna generar confrontación entre los propios hermanos como pasó en América Latina con el tema del aborto que sigue estando el indigenismo o sea exponer sobre la mesa temas que son importantes pero plantearlos de manera confrontativa de forma tal que los hermanos se terminen peleando y yo creo que ahí los anglosajones en esto son especialistas en esto de divide y reinarás ¿no? sí pero en Europa en estos momentos vemos que lo que hay es lo que en España llaman prieta en la fila o una frase de Alfonso Guerra que dijo el que se mueva no sale en la foto él dice que no la dijo esa foto esa frase se lo escuché que él la acepta pero que no la dijo él que no fue la autónoma se le atribuye es como esas frases tantas que hay en internet que fulano dijo que bueno sí yo retomo que dicen que dijo porque nunca sabe pero la realidad es que ahora hay en Europa un consenso general de extrema derecha extrema izquierda en que hay que seguir a Estados Unidos en lo que Estados Unidos diga y entonces se puede debatir cualquier cosa menos la política de Estados Unidos en relación a Ucrania y a Rusia y a China es decir Europa está muerta ¿sabes? ¿y dónde nos van a llevar? ya no es protagonista de nada claro en este momento precisamente por actitudes de ese tipo solo encontramos cuatro grandes protagonistas que son China Rusia Estados Unidos India y protagonistas medianos pero de mediana envergadura poderosa en su región como Irán Indonesia que están en su juego incluso Arabia Saudita está marcando pautas de diferencia viendo que el mundo se está reajustando ¿ya? y en este reajuste la actitud europea los está dejando completamente fuera además que económicamente al plegarse sin debate ni protesta ni que es alguna a la política de Estados Unidos Europa económicamente en estos momentos si me pregunta su futuro yo te diría que está muerta ¿y tú crees que esto es premeditado por parte de yo digo los anglosajones porque los ingleses son son a veces los pensantes de este de este de este tándem ¿tú crees que es premeditado? ¿estaba la intención de quebrar a Europa Alemania en particular y al resto de Europa por parte de los anglosajones? Mira yo no creo yo creo que esto es hay en Nicaragua un juego en el que se dice si corres te tiro si te paras te mato hagas lo que hagas salís perdiendo y en esto hay un problema que por eso yo he llamado a la política de Estados Unidos hacia Rusia un error fatal del que se arrepentirán durante mucho tiempo y es que en este mundo de confrontación sistémica que vivimos Estados Unidos que un estado isla que está separado del resto del mundo que su presencia y su poder depende perentoria y agónicamente de su fuerza naval Estados Unidos necesita más que nunca una Europa fuerte porque la única región que es aliada de Estados Unidos como región entera tener aliados dispersos Australia allá donde el diablo perdió la cola o Filipinas que no vale nada sabe más que como base territorial eso no sirve en realidad a Estados Unidos le cuentan dos cartas militar económica estratégicamente hablando que son Europa Occidental Europa por una parte y Japón Corea del Sur por otra porque ellos por sí mismos en la lejanía que tienen son extremadamente frágiles decir ahora lo que manda en la guerra son los misiles y en la batalla por el dominio de los misiles la ventaja estratégica absoluta la lleva Rusia y China a fin de cuentas se enfrentará a Estados Unidos en el mar de la China en su patio mientras que Estados Unidos dependerá agónicamente del apoyo que puede recibir de Japón y de Europa ahora bien para la clase dominante empresarial estadounidense que es una clase en extinción que esto es importante tenerlo en cuenta ellos han tenido fijación con Alemania desde hace muchos años porque es un país con el que de media cada año tenían un déficit de 75 80 mil millones de dólares que a los 10 años ya se les hacía de 800 mil entonces se les metió en la cabeza para mí una locura suicida de que había que arruinar Alemania para defender a la industria estadounidense pero si tú arruinas a Alemania arruinas a tu mejor aliado arruinas a Europa y en última instancia te arruinas a ti mismo porque a fin de cuentas cuando los llames arrebato para ir a las trincheras encontrarás un montón de países en ruina y si tú sigues la línea de China de Rusia estos son dos países que hacen exactamente lo contrario ellos están interesados en fortalecer la economía de sus países aliados ellos han trabajado activa y profundamente en levantar la economía de Irán un país estratégico donde los haya en su región han invertido muchísimo sobre todo en los últimos años en su propia industria de hecho el complejo industrial ruso ha dado muestras de una fortaleza que todavía en Estados Unidos y en Europa la tienen atragantada porque jamás se la imaginaron incluso el complejo militar industrial ruso se ha demostrado mucho más efectivo que el complejo militar industrial estadounidense entonces hay aquí un juego en Estados Unidos ha perdido el norte el sur el este y el oeste y los perderá todos de facto en la próxima década porque con la Europa tira crisis ellos se quedan solos no hay nadie en este mundo que relevante que siga Estados Unidos ni India ni Pakistán ni Indonesia nadie les ha dicho vamos a ir con ustedes al contrario todo el mundo se está lavando las manos y dicen eso es su problema lo de Ucrania nos cae lejos Sudáfrica hizo maniobras militares con Rusia y China Irán las hizo con Rusia y China y los gringos pues siguen ahí con los europeos Japón y Corea del Sur y para el contacto ¿tú crees que los Estados Unidos con este hostigamiento tan fuerte confrontación con Rusia terminaron produciendo que Rusia terminara abrazándose a China cosa que Putin en el 2007 en la conferencia de seguridad de Múnich dijo que hasta quería Rusia estaba dispuesta a participar en la Unión Europea formar un bloque comercial y político que fuera desde Lisboa hasta Vladivostok en fin que abarcara toda Europa en algún momento esto estoy hablando del 2007 es decir hace 16 años atrás en algún momento llegó a insinuar la posibilidad de que Rusia se integrara a la OTAN o sea medio en chiste pero digamos esa Rusia estaba más miraba más hacia Occidente que hacia China y aquí te lo digo te lo pregunto porque te quiero hacer la segunda parte ¿no fue el mismo error que hicieron los Estados Unidos con la Cuba de Fidel Castro allá en los 59 60 al inicio de la revolución en la cual Fidel decía que él no era ni marxista que quería algo democrático pero bueno lo acosaron tanto que al final terminó abrazando a la Unión Soviética ¿no crees que cometen siempre o por lo menos no sé si cometen el mismo error o siguen el mismo manual es que son dos escenarios después del la destrucción de la Unión Soviética la disolución del pacto de Varsovia hubo un renacimiento fuerte del espíritu europeísta te digo porque eso yo momento que yo lo viví muy intensamente de hecho en esos años yo dirigí una maestría en la Autónoma de Madrid sobre la Nueva Europa fue cuando se hablaba del Euroejército de la Política Exterior y de Seguridad Común donde se consideraba pues convertir a Europa en un sujeto autónomo mundial y relaciones con el Este con Rusia y fue ahí cuando yo vi que la guerra de Yugoslavia volviendo a este punto marcó un antes y un después yo invito al lector curioso en este caso al al espectador curioso que haga una revisión de lo que se escribía en Europa antes y después de la agresión contra Yugoslavia después de la guerra de Yugoslavia todo el discurso del Euroejército la Política Exterior Común etcétera todo el europeísmo desapareció del discurso porque mira hay un libro que yo cito en uno de los míos en este momento no me acuerdo pero ya donde el general en jefe de la OTAN cuando la guerra de Yugoslavia dice en ese libro que Estados Unidos no podía permitirse la autonomía de Europa bien y que era preciso adoptar políticas que fortalecieran la OTAN porque la OTAN es el instrumento en Estados Unidos para controlar Europa y yo te voy a dar un dato que lo mencioné creo en mi último libro en el penúltimo y es que ahora ahora en este siglo 21 por primera vez en su historia de 5000 años Europa con excepción de Rusia y Bielorrusia tiene un único emperador toda Europa está bajo el mando del emperador Biden es la primera vez en historia de la península europea que está unificada bajo un solo mando y este hecho determina absolutamente todo ¿y dónde la quiere conducir el nuevo emperador? ¿la quiere conducir al fracaso de Europa? porque al ritmo que vamos has visto tú las manifestaciones en París caerá Macron en fin no sé si caerá pero Alemania en huelga Gran Bretaña en huelga no sé dónde terminará Estados Unidos con la acusación contra Trump bueno ahí se ha partido al país en dos y como que a este hombre lo echen preso ahí yo creo que habrá motivos para ver lo que ocurre en Estados Unidos es que en Europa cómo decirte esta dejación de soberanía dejación de búsqueda de un lugar europeo para Europa en el mundo ha desaparecido por seguir a un país que él mismo no sabe dónde colocarse si tú examinas la política de Estados Unidos baja los documentos militares está muy clara sus enemigos Rusia y China pero el enemigo estratégico a largo plazo es China y ellos estructuran el mundo en lo que yo llamo dos frentes el frente atlántico el frente pacífico imitando el modelo de la segunda guerra mundial pero Estados Unidos en la segunda guerra mundial apoyó a Europa económica militar porque la necesitaba pero esta idea en Estados Unidos ha desaparecido porque una minoría de gente que le tiene tirria a Alemania quiere aprovechar la ocasión para acabar con Alemania y ellos dicen así no esta industria se fortalecerá pero es que realmente su industria se fue a la India se fue a China se fue a Vietnam se fue a Bangladesh ya lo que queda en Estados Unidos es casi simbólico son estos personajes que acabo de poner en la pantalla ¿no? Tony Blinken Victoria Nuland Jack Sullivan este en fin lo que es la su esposo de Victoria Nuland Robert Cogan ahora una cosa me quedo con lo último que decías Augusto muy importante aplican esto de enfrentar a China y a Rusia pero el detalle pequeño detalle es que son dos potencias nucleares y tú puedes enfrentarte a dos potencias nucleares al mismo tiempo una cosa es Libia Afganistán Siria Irak pero dos potencias nucleares al mismo tiempo que son no son conscientes de con quién a quién se están enfrentando no no lo son y yo fíjate que publiqué en mi página de Facebook lo único que tengo yo de redes sociales un análisis de esta actitud yo ahí expongo una cuestión que va en un próximo libro mío que no sé cuándo saldrá y es que Estados Unidos es el único la única gran potencia que ha llegado a ser gran potencia sin haber combatido nunca con otras grandes potencias tú te vas a la historia del mundo de cualquier parte del mundo de China de India de Persia de Europa y vas a ver que potencias salen surren batallas guerrean se matan vuelven pero Estados Unidos todo le ha caído como pan bendito ¿no se aplicó la trampa de Tucidid? no es que eso de la trampa Tucídides es una figura literaria sí que muy bonita, pero Tucídides nunca habló de trampa ya, yo me recuerdo a lo de Graham Allison el sociólogo norteamericano que dice que todo gran imperio, bueno lo que tú ya sabes que todo gran imperio cuando cuando asciende uno y el otro tiene que bajar, inevitablemente van a la confrontación y van a la guerra que fue lo que pasó entre... las personas y los imperios pues nacen, crecen, se desarrollan, envejecen y mueren vamos, descubrir eso es, bah, fíjate el agua es líquida es profesor de Harvard Graham Allison Graham Allison yo no sé qué cantidad de profesores de Harvard han escrito tal cantidad de estupideces que si los hubiera escrito un pobre profesor de Vanuatu o de Malawi no habría pasado nada, es como las pinturas de Rolf Liechtenstein que si las hubiera pintado un sudafricano no pasarían de ser unos TVO bonitos pero como era un gringo en un país sin pintores pues nada la gran cosa ya entonces tú dices que estos 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 neoconservadores extremistas como los que te acabo de mencionar que son los que manejan o inspiran al estado profundo tienen la inconsciencia de enfrentarse a dos potencias nucleares que las obligan incluso a abrazarse y a reunirse tú encuentras la respuesta sin mucho problema viendo la historia de Estados Unidos ya su expansión fue producto de una suma de casualidades en las que ellos eran aceptores ya suma de casualidades fueron los pobres indígenas sus héroes militares eran genocidas Philip Sheridan que decía que el único indio bueno era el indio muerto ya y el general Coster cuyo entretenimiento era asaltar poblaciones indígenas y matarlos a todos y regalarles mantas contaminadas de viruela contaminadas de viruela esa es su historia después la guerra con un México que no existía ya con una España decrépita invadir Granada invadir Nicaragua bombardear Libia ¿me entiendes? pero tenemos que ir a los orígenes que no es el intestino manifiesto ni esas pendejadas que han sido infladas por la izquierda latinoamericana lamentablemente ¿ya? lo verdadero es lo que en Estados Unidos mismos llaman el excepcionalismo estadounidense como ello ha sido han tenido tanta fortuna en tantas cosas y han alcanzado tantos niveles de poder sin haber hecho nada prácticamente ellos se sienten como dijo Germán Melvin el pueblo elegido somos el Israel de nuestro tiempo somos el pueblo de Dios Barack Obama lo dijo en un discurso lo dijo la Madeline Albright y lo acaba de decir Biden que ellos están aquí por un mandato divino y ellos deben gobernar el mundo porque eso está escrito ¿ya? yo por eso en Políticas o Políticas dedico un capítulo al excepcionalismo estadounidense que es imprescindible conocerlo para entender la mentalidad estadounidense y yo suelo decirle a la gente una cosa mira te vas a España y vas a ver los personajes de ficción que han sacado los humoristas Marta de Luis Filemón el botón de Sacarino todo es un desastre ¿sabes? Francia puso Astérix y Obelix Astérix y Obelix ¿ya? y de fix contra los romanos pero posee un mágico punto en Bélica fue Tintín Estados Unidos es el país de los super super superhéroes Superman Spider-Man Wonder Woman el único país que se ha entretenido siendo superhéroes nadie se pregunta ¿por qué? yo sí porque eso no es casualidad eso es la proyección en TV o en cómics como se le llame del excepcionalismo estadounidense ellos son los superhombres pueden Rambo en todo ¿ya? son excepcionales como Batman como Spider-Man ¿ya? como los Vengadores y hay un capítulo también en mi libro que yo yo dedico tres capítulos a la psicología porque yo creo que en geopolítica si tú no te metes en esto te pierdes y uno de ellos es el pensamiento grupal tú imagínate en Nicaragua le llaman política de plática de presos ¿sabes? un grupo de presos que están presos hablando todos los días de la misma mierda tienen tiempo sí entonces imagínate tú a estas clases dominantes hablando entre ellas sin ver ninguna otra visión del mundo excepto la de ellos ¿ya? ahora si tú sigues la política de Estados Unidos te das cuenta que la política de Estados Unidos es la misma sea tratando con Nicaragua en 1927 con Cuba en 1961 con Corea del Norte en y ahora con Rusia es sanciones amenazas amenazas sanciones sanciones amenazas amenazas sanciones ellos no tienen otra política ahora si tú estudias la historia de los imperios no la estudias simplemente te la lees te das cuenta que eso de que los imperios se pasan en guerra es falso guerrean los que tienen que guerrear pero el grueso de sus períodos se basan en acuerdos alianzas acomodos Estados Unidos no entiende de acomodos ¿ya? a ellos no se les ocurre plantear plantearse que el mar de la China es el mar de la China porque ahí está China ellos creen que tienen derecho absoluto y eso está en sus escritos oficiales ojo no me lo estoy inventando yo ¿ya? y yo lo cito en mi último libro ellos creen que tienen el derecho absoluto a estar en Taiwán en Japón en todo lo que rodea China tenemos 100 años haciendo negocios aquí tenemos 900 mil millones de dólares en inversiones tenemos derecho a quedarnos esto es así pues esto es nuestro ya está o sea en su análisis no entra que hay ahí ya una superpotencia que ya no es colonia de Inglaterra ni es colonia de Alemania ni de Japón que les está diciendo señores este es el mar de la China ¿saben lo que es eso? significa que es mi mar y que yo no quiero que ustedes tengan un arsenal enorme ahí apuntando a mis ciudades váyanse que ya les toca ¿me entiendes? como no sé Inglaterra entendió que te debió entregar a Hong Kong entregó a Hong Kong y a Dios ¿me entiendes? en su momento Portugal entendió que debía entregar Macao lo entregó cuando India le dijo que sus colonias de Goa Damao y Diu debían volver a la India Portugal se la dio y adiós ¿sabes? Estados Unidos eso no lo entiende no existe en su lenguaje pero cuando Rusia o la Unión Soviética le puso los misiles en Cuba bien que protestó ¿no? claro porque para ellos América es de ellos doctrina Monroe sí América es nuestra pues aquí hacemos lo que nos dé la gana pero también en el mar de la China hacemos lo que nos dé la gana y ahora que Europa es nuestra hacemos en Europa lo que nos dé la gana eso es todo el discurso político de Estados Unidos por eso yo creo que es prácticamente inevitable la guerra de Rusia y China con Estados Unidos eso te iba a preguntar ¿en qué territorio? que es absolutamente inevitable porque con gente así tú los tienes que sacar porque no se van a ir ocurre lo contrario así como el problema de Ucrania lo han convertido en una guerra de la otra de la OTAN contra Rusia y han borrado cualquier espacio de negociación lo que es una barbaridad porque el mundo se ha gobernado durante miles de años por la negociación más que por la guerra entonces tú ves que aquí no hay nada que hablar o sea Estados Unidos no está diciendo hombre Taiwán es China ya hemos reconocido que Taiwán es de China pero sin embargo estamos enviando más soldados a Taiwán más misiles más armamento y estamos pidiéndole a Japón que se meta en otra carrera militar y le pedimos a Filipinas que nos dé territorio para más bases militares porque claro es que esto es nuestro y entonces los chinos deben ver que esto es nuestro y se deben quedar en tierra firme y les mandamos a Nancy Pelosi para que provoque esa es su forma de pensar y no van a cambiar ¿sabes? sí 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 o sea que vamos a la guerra es tu impresión que inevitable la guerra sí ya está en Ucrania o sea ahora lo de Ucrania apenas está empezando yo quiero recordar que hace un año prácticamente cuando le preguntaron a Putin hicieron una pregunta a Putin de por qué estaban haciendo todas esas cosas en Ucrania y Putin respondió pero si todavía no hemos hecho nada ya si Rusia no ha desplegado ni el 10% de su potencial militar en Ucrania yo creo que lo empezará a desplegar a partir de la primavera ni le ha declarado la guerra ¿no? ni le ha declarado la guerra ni bombardea ciudades ni bombardea puentes porque Rusia para ellos es una guerra civil ¿ya? y ellos no quieren destruir a sus hermanos ni sus ciudades ni los puentes ni los sitios históricos ni nada porque creen que van a ganar la guerra y que van a reunificar a los eslavos yo creo que también eso pasará lleve 5, 10 o 20 años eso pasará y los chinos pues me acaban de enviar unos colegas un compendio de discurso de Xi Jinping y es insistente en que China se prepara para la guerra ¿ya? porque a estas alturas no creo que haya nadie en China que crea que es posible negociar con Estados Unidos la entrega pacífica de Taiwán todo lo contrario ¿sabes? llega Nancy Pelosi y llego por por mi joven porque aquí nosotros hacemos lo que nos da la gana y lo que ustedes opinen o digan nos vale mango ¿ya? y ahora llegaron otros congresistas y va la presidenta de Taiwán a Estados Unidos es decir todo eso son en política mensajes claros en lo que Estados Unidos le está diciendo a China no vamos a ceder un centímetro nuestra política es te la tienes que tragar y claro yo pues si me preguntan si los chinos van a tragar pues yo digo que no ¿ya? ¿y cómo ves lo de Arabia Saudita con esto que estoy poniendo en la foto Arabia Saudita Irán mediación de Rusia y de China porque si Arabia Saudita que era el aliado más fiel más fiel de hacía 70 años ya ahora incluso le vende petróleo a China y lo cobran yuans lo mismo que ha hecho la petrolera francesa ayer en fin estamos hablando de un escenario increíble increíble hace un año atrás de Augusto hace un año atrás alguien nos contaba esto y tú y yo no lo creíamos bueno a ver yo todos los profesores de Harvard no hacen yo he recorrido este mundo con mochila yo me hice un viaje larguísimo por Irán recorrí Turquía incluso me metí al Kurdistán ir aquí en guerra todavía porque los países hay que verlos a pie de sur también lo hice yo sí yo he estado en Arabia en Guay en Emiratos y las cosas claro estás ahí y ves que las dinámicas y las visiones son distintas completamente ya y que hay ahí un nudo importante y que además esto lo cuento yo en mi libro requiempo lifónico se han creado corredores económicos para una integración colosal de las economías asiáticas que llevará pues 5 10 15 20 años según la parte pero va ya relacionándolo también con la ruta del norte ártica rusa con hay un movimiento en Asia que como las agencias de comunicación europeas y los latinoamericanos pues no nos enteramos de nada lo desconocemos y esto que significa que no nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo salvo lo que nos filtra pues la United Press la AP la Reuters y yo que vi que vi hay demasiados intereses Qatar comparte con Irán una de las mayores reservas de gas en el mundo el mayor cliente era saudita es china pero china pero los sauditas necesitan a Rusia para mantener el precio del petróleo controlado a niveles ya están claros cada vez más que Irán es una potencia demasiado relevante que una guerra con Irán es un suicidio prácticamente sobre todo viendo como como lo iraní o demostraron en la guerra con el Irán de Saddam ellos ya están en otra liga digamos es como si en una telenovela pues te adelantara cinco capítulos que uno no lo sepa es otra cosa entonces ellos ya ven que Estados Unidos va para abajo se han dado cuenta de que los gringos y la OTAN no han podido con Rusia ellos sacan lecciones y dicen señores aquí vámonos a acomodarnos a las nuevas circunstancias pidamos el ingreso en la organización de cooperación de Shanghai queremos pertenecer a los BRICS queremos arreglarnos con los iraníes no queremos nada y firmaron además un protocolo en el que renuncian a la guerra a la saudita e Irán es decir están en otro estado están en otro estado en otro estado ahora yo he estado en China he estado en la India tú has viajado mucho también lo he visto y tú sabes que la visión del mundo desde ahí no tiene nada que ver con la europea o la que tenemos en América Latina que la de América Latina es una mierda total con perdón aquí por ejemplo tragamos el 99% de los que nos tragamos en cine y en serie es estadounidense pero está en China y te das cuenta que en China el 99,99% de lo que ven los chinos es producido en China la India en India el mercado del entretenimiento es indio con una gran presencia de Pakistán curiosamente aunque sean enemigos o sea es otro mundo es otro mundo estás en Irán y en Irán no ves ese peso de industria cinematográfica estadounidense de los iraníes son iraníes entonces eso te ha dado la visión del mundo te das cuenta que sigue creyendo sobre todo en Europa que siguen siendo cuando a los humo su latín roto en el pie izquierdo por eso hay que viajar con mochila que mis colegas lo hacen ellos se suben a un avión de 5 estrellas va a un hotel de 5 estrellas está un discurso 5 estrellas que nada tiene que ver con la realidad y se regresan a su casa de 5 estrellas pues en estratosfera exactamente exactamente quiero volver al tema de la guerra que nos conducen a la guerra y ahora estamos hablando de uno siempre piensa en antecedentes la primera guerra mundial segunda guerra espantosas con un saldo en vidas y material horrible pero aquí estamos hablando de que uno sabe siempre decía mi abuela cómo empiezan las guerras pero no se sabe cómo terminan y en manos de potencias que tienen armas nucleares está bien se habla de armas nucleares tácticas pero bueno una guerra cuando empieza después se va a por todas y quién nos asegura que esto no termina en una debacle para toda la especie humana mira yo no estoy seguro porque te diré mi punto de vista pues pueden considerar racional irracional o absolutamente fuera de lugar esta es vivimos la primera del mundo en el que el mundo funciona como un solo ser vivo las sociedades están tan interrelacionadas como nunca antes en la historia y no me acuerdo a internet a tiktok no economía productos a unos niveles históricos a medida que vamos retrocediendo el mundo se va fragmentando en cada vez más reducidos por los problemas de comunicación de transporte tenemos nosotros en este momento creo yo dos grandes bandos el bando de la guerra que representa el pasado el modus operandi antiguo que murió debió haber muerto en el siglo XX y que está representado por Estados Unidos y sus socios un mundo inflexible intolerante donde como señalaste pues te prohíben a Tchaikovsky a los perros rusos a los árboles rusos niveles patéticos de intolerancia en el resto del mundo pues imagínate como lo verán y otro realidad que ve eso como una cuestión de europeos que están metidos en otras cosas si tú vas por ejemplo las noticias sobre la ASEAN los países del sudeste asiático ellos tienen su mundo su modus operandi intereses lo que pasa en Ucrania la locura de Estados Unidos a ellos ni le va ni le viene India está trabajando en su espacio han querido involucrar a India y los indios le hacen turururu le firman tres declaraciones ninguna comprometiéndose a nada y ellos van a los unidos te vas a la región de Oriente Medio próximo y también allí es una distinta propia los únicos que se han quedado colgado la brocha imperialista un grupo de potencias anacrónicas que yo que he vivido tantos años en Europa te puedo dar fe se han conectado del mundo se han desconectado y los gringos nunca han estado conectados los gringos se han impuesto llegan se imponen los apalean se van pero su relación no es de conexión de intercambio entendámonos hablemos no ellos llegan te ponen las tropas te imponen las sanciones sus tratados comerciales y está y para los gringos esto sí te lo digo porque yo leo todos los días prensa y revistas de Estados Unidos han más perdidos con el agua que perro en procesión es decir no saben que hay un pensamiento estratégico integral ¿me entiendes? unos dicen una cosa otros dicen otra ¿me entiendes? Biden habla de guerra y no sé sale el jefe de las fuerzas armadas de Estados Unidos mile o mile como le dicen no señor guerras no negociamos porque este hombre creo que yo es la más persona en Estados Unidos en este momento porque él es militar yo creo de las pocas personas cuenta de lo que tiene enfrente ya los políticos yo estuve en el congreso mira tuve un departamento de estado y yo me di cuenta que hablar con aquella gente era hablar con el extraterrestre o sea hablábamos lenguajes absolutamente distintos ya ellos viven allá en una torre de marfil en su olimpo y ven al mundo como ellos los dioses y el resto y entonces conversar con ellos es casi imposible es casi imposible recuerda primero el 15 de diciembre que Vladimir Putin al gobierno ruso envió su propuesta que iniciaron una negociación sobre un nuevo marco de seguridad en Europa yo he sido diplomático muchos años he sido profesor toda la vida de derecho internacional y he repetido mil y una veces que la mejor manera y más práctica de resolver un problema es conversando es la negociación ¿qué hace Estados Unidos? la OTA se burla no es que eso se burlan con una presencia irracional porque están hablando con la mayor potencia nuclear del mundo no estás hablando con Granada ni con la República Centroafricana ni con Nicaragua estás hablando con Rusia un país además cuya geografía es demoledora es la potencia dominante en el ánico tiene fronteras con media gracia entonces ¿cómo hablarte? ¿bien? entonces a partir de ahí todo lo ahora tú ponte en el lugar de los chinos viendo eso tú de chino ¿qué pensarías? con estos tipos es imposible pensar en conversar además violan todos los tratados ¿no? violan todos limpian el trasero con lo que quieran vino Trump y dijo no me gusta el acuerdo nuclear con Irán ese que se negoció fuera no me gusta el acuerdo de cielos abiertos fuera y fuera todo fuera no adhiero a la Corte Penal Internacional pero pido que a Putin lo enjuicien en Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad no investigo el sabotaje al gasoducto Nord Stream 2 hago lo que quiero es muy difícil jugar con alguien así juega al juego que quiere y con las cartas que quiere es muy difícil no es que tú no juegas por eso sigues tú con un poco de asiduidad la política es una política que apunta a la guerra o sea a pie de suelo los chinos ni se plantean negociar con Estados Unidos ellos dicen pararnos para la guerra porque tendremos que ir a la guerra porque esto nos meten los buques en Shanghai y Rusia ya me dirá después de que la Merkel reconociera que los acuerdos de Minsk han sido una trampa para dar tiempo a Ucrania armarse pues ya me dirá si los rusos se van a sentar a negociar y Holanda también es lo que queda la guerra es lo que queda es lo que queda la guerra y qué pasa con esa guerra y América Latina Augusto cómo cómo repercute en la región nuestra bueno para bien y para mal América Latina en términos políticos económicos es la región más irrelevante del mundo o sea nosotros si nos trasladan a Júpiter el mundo ni se enteraría salvo pues que las hojas subirían de precio y que ya no seguirían bailando salsa por lo demás nadie se enteraría dices tú nadie se enteraría ahora la guerra mira yo cada vez pienso más en la posibilidad de que la pauta no la marca Estados Unidos no dos o tres países que en un momento dado decidan el barco de los gringos y en ese caso Estados Unidos tendría quisiera o no que sentarse a negociar tú quieres dejar una prendida una lucecita de esperanza no es que yo creo mira son cuestiones prácticas vamos a ver Alemania tiene todo que perder y nada que en algún momento que puede estar más próximo o más lejano los alemanes tendrán que plantearse si desean sobrevivir como pueblo y como país o buscar forzar un arreglo negociado con Rusia la gran burguesía alemana la potente la que fabrica las cosas de verdad está que trina contra este payaso ese momento tendrá que llegar porque yo creo que cuando Rusia esté a punto de quebrar totalmente al ejército ucraniano será el momento de la decisión si entra la OTAN o no y es ahí donde Alemania tendrá que decir porque si hay entrada de la OTAN la guerra nuclear estará a un paso y el primer país en desaparecer en una sopa de átomos va a ser Alemania porque Polonia no importa Europa es Alemania y todos los demás están lejos el otro país es Japón Japón está en el peor lugar del mundo en estos momentos porque no es solo que tiene enfrente a China un país donde Japón hizo atrocidades en la segunda guerra mundial y que los chinos todos los años las recuerdo si siguiendo Estados Unidos se han declarado enemigos de Rusia con lo cual hay que reconocer que se quieren mucho a sí mismos y ya como postre tenemos a Corea del Norte y sus 12 o 15 bombas nucleares Japón como Alemania tendrá que decidir si sobrevive o no bueno pero ahora lo obligaron a sumarse al AUKUS ¿no? bueno es que la oligarquía japonesa tiene un terror patológico a que los chinos se los merienden y les pasen todas las facturas que tienen los chinos los coreanos no pero los chinos para ellos es que es como una pesadilla para Japón sí sí claro entonces en esa pesadilla ellos se han agarrado del único palo que tienen y que creen que les va a proteger que Estados Unidos pero claro que en caso de una guerra atómica si hay un país que va a desaparecer enterito es Japón ¿ya? porque aquí no hay lugar digamos para muchas especulaciones en Europa es Alemania en Asia Pacífico es Japón ¿y con este Israel? ¿con este loco que hoy gobierna Netanyahu y su ministro de seguridad imposible de reproducir Israel existirá como país mientras Estados Unidos tenga poder el día que Rusia China Irán y toda la miríada de enemigos entre los que vamos a estar nosotros seguro que tenemos unas cuantas deudas que rompan a Estados Unidos Israel se quedará solo solo un país de 7 millones de aviones con 8 millones de pales y 500 millones de árabes que mira si no les tendrán ganas creo que Israel seguirá el destino del reino cruzado ¿entiendes? el reino de Jerusalén se mantuvo mientras la Europa cristiana enviaba tropas y tropas y al dinero y cuando aquello se acabó se acabó el reino de Jerusalén y viste a Saladino ahí cantando la gloria del islam si Saladino tú no puedes fundir deseos con realidad en geopolítica tienes que ser como el cirujano operando sabes tú no estás pensando si te pones malos si no vas a poder curarle en una operación y aquí pues los números casi como decirte la alianza ruso-china más todos sus aliados son dos mil quinientos millones de habitantes y treinta millones de kilómetros cuadrados es casi la economía del mundo vas a creer que Estados Unidos le va a ganar a esa mole que además tiene el mayor poderío militar de la historia que tienen todos los recursos posibles alimenticios energéticos minerales científico técnicos imperiales etcétera es decir es que hay cosas que simplemente se repiten yo como decirte Napoleón en su apogeo y en su pensamiento grupal rodeado de un montón de aduladores que le decían que era prácticamente Dios levantó un ejército descomunal 700 mil hombres y se fue a Rusia pensando que aquello iba a ser un paseo militar pero Rusia un país continente con una retaguardia infinita tú no puedes ocupar Rusia nadie puede ocupar Rusia salvo los rusos y ahí dejó Napoleón a medio millón de hombres se salvaron 200 y pico ya no hubo más Napoleón Hitler siguió sus pasos y mandó 5 millones de soldados contra la Unión Soviética ¿qué son? 250 mil soldados iranianos frente a al poder de Rusia y como Israel son 7 millones de israelitas frente a 500 millones de musulmanes una islita ahí del tamaño de El Salvador metido como cuña por la fuerza y que ha ganado sus guerras porque Estados Unidos ha montado puentes aéreos militares para surtir de todas las armas que Israel no tenía y que los árabes tampoco el mundo es como es y los inteligentes negocian y se van y los brutos se empeñan en que no y ahí quedan ¿sabes? yo Estados Unidos lo veo más próximo a Napoleón en Borodinó que en otro lugar ese es el escenario Augusto nos habíamos prometido no extendernos mucho más de una hora ya lo hemos hecho y realmente podríamos seguir cuatro o cinco horas más días igual aquí bueno ya lo hemos hecho tú y yo me quedo con una frase con esta idea tuya de la guerra yo la he sustentado hace unos días atrás creo que es inevitable esta guerra porque por todos los argumentos que tú has dicho yo conozco bastante bien los chicos malos de allí de Virginia de Washington DC estos que tú dices que efectivamente no parecen saber a dónde van en realidad es toda una confusión esos think tanks que están alrededor de Washington que influyen algunos más otros menos que repiten lo mismo desde hace décadas yo decía estuve allí hace pocas semanas y decía ustedes lo que hacen es cortar y pegar los mismos ideas de papers de hace 20 30 años y siguen usando el mismo manual pero bueno son personas imbuidas de la idea de un destino manifiesto con esta parte religiosa muy fuerte que vienen curiosamente de aquel filósofo Leo Strauss alemán de origen judío que llegó a los Estados Unidos allí en los años 30 que desde Chicago los llenó de ideologías a estos neoconservadores extremistas que junto con los evangélicos sionistas de los Estados Unidos que es una fuerza a no subestimar son 40 millones de personas muy militantes muy semana a semana bajando línea juntando dinero presionando con los con los congresistas de los Estados Unidos con los secretarios de defensa con los de en fin tienen muchísimo poder pero efectivamente parece ser parece ser y tú lo acabas de ilustrar que nos conducen a un no sé si a un a un cataclismo a una gran catástrofe a un apocalipsis porque ellos se refieren mucho a la Biblia permanentemente se refieren al al apocalipsis en particular son milenaristas en fin creen que el mundo va a ser feliz al cabo de una gran catástrofe una sucesión de catástrofes de epidemias casualmente tuvimos una este embrunas guerras civiles y demás entonces yo me parece que lo que tú acabas de mencionar Augusto claramente es coincidente vamos hacia algo que no es bueno no queremos no querramos hablar de guerra atómica pero vamos hacia un escenario que no es bueno y en el cual insisto las guerras se sabe cómo empiezan pero no se sabe cómo terminan porque después el que tiene el arma en la mano si va perdiendo saca lo peor y sacará la bomba atómica más grande en fin yo de Augusto nos habíamos prometido entonces no prolongarnos demasiado entonces ya tengo tenemos agendado contigo una nueva un nuevo directo en breve plazo para hablar sí de América Latina y ya de historia los dos somos historiadores va a ser un placer pero como es habitual en mi canal siempre dejo que la última palabra la tenga el invitado que haga un cierre y con esto yo despedirme y dejarte a ti Augusto y agradecerte infinitamente a los amigos que nos han seguido a lo largo de esta charla y que han dejado sus mensajes que son muchísimos y los que seguirán sumando cuando vean esta grabación digamos esto que es directo ahora y que va a quedar como grabación entonces Augusto agradecerte infinitamente tu tiempo tu buena disponibilidad tu buena disposición tu amabilidad y tu sentido del humor también que es algo característico tuyo para dejarte que cierres y mandarte un saludo a ti y a quienes nos han seguido de mi parte hasta aquí he llegado quiero dejarles un mensaje de amparado en hechos claros y comprobables Estados Unidos tiene poco aguante en pérdidas humanas pierde las guerras porque no tiene una sociedad que resista que se le acumule en la baja militar el famoso desembarco en Normandía filmoteado y mal matado y inflado pues Estados Unidos tuvo seis mil quintas bajas si tú comparas esto con los episodios de la segunda guerra mundial la batalla de Kurs Salimbado Berlín etcétera da cuenta que es ridículo en la primera guerra mundial en el primer día de grandes combates los británicos perdieron en un solo día cincuenta mil dólares Estados Unidos en Vietnam en diez años perdió seis siete mil y se fue por eso entonces un general un almirante chino retirado pero en China está totalmente retirado hizo un comentario que me me dio risa porque tenía un fondo de verdad decía los Estados Unidos les hundimos un portaaviones y van a pedir negociar yo no veo a Estados Unidos embarcado en una guerra que implique la muerte de millones de estadounidenses ese es un escenario que en Estados Unidos nadie se plantea por lo tanto si tú no tienes la guerra van por otros lados y por eso yo les decía la relevancia de la posibilidad que tendrán que tomar en algún momento Alemania y Japón es decir que quedan bastante incógnitas sobre todo porque Estados Unidos a pesar de su gran poder él no tiene capacidad de movilizar es una fuerza naval y movilizar tropas por barco en la era de los misiles es enviar a tus soldados a morir en el océano y eso no lo van a hacer por lo tanto necesita que otros peleen por ellos japoneses surcoreanos filipinos europeos y estos se negan a pelear Estados Unidos está derrotado y de un sur que la mejor guerra es aquella que se gana sin entrar en batalla estamos en batalla pero no creo que dure mucho hasta aquí hemos llegado un gran saludo a todos y nos volvemos a ver por aquí con el canto de cigarras y de chicharra de la bella Nicaragua de la bella Nicaragua la belleza y la fealdad están relacionadas con el estado de ánimo y también con tus niveles de ingresos con hambre nada de ellos claro que sí Augusto un placer un gran abrazo y saludos a todos está muy pronto